Entonces, vine y le traje la tola y dos panes, dos panes de azúcar, y también le traje agua, una botellita de agua, una botellita de agua, y el pan bien sabroso con azúcar, de esos que le gustan a usted. No, pues está canijo entonces. Pues aquí no le da miedo yo sola. ¿Quieres tener que una cartilla? No, don Felipe, ¿quiere tener una cartilla? Pues el otro día vendió la barra, vendió la pala, que es para comprar de comer, porque ya no tiene dinero. Y entonces ahora quiere comprar una cartilla, dice. Pues sabe dónde daría dinero. ¿Cuándo fue a ver a don Felipe? Dos de la tarde, fue él. ¿En la tarde? ¿Y qué le dio a don Felipe? No estaba. ¿Dónde estaba? Ah, que Felipe. Estaban ahí los perrillos. Ah, los perrillos? Sí. Órale. Y luego ahora, ¿a dónde va a ir a pasear, señora? Quiero ir a venderle la botella a doña Esperanza, porque ahora sí me va a regañar también bien. ¿Ah, sí la va a regañar? Toda esa botella tiene, señora? Sí. Sí. Ya está aquí los perrillos que están los perrillos. Me da ganas de sacarlos para afuera. Pues don Felipe dice que, dice que él también ya tiene un montón ahí de botellas y de, y de, y de fierro, de latas, de bote y todo. Ah, él tiene un tiradero. ¿Un tiradero? Sí. Sí. Pero dice que la va a vender, porque no tiene dinero. No. Por y tal pinche dinero está bien escaso, no dura ni una coca. ¿No dura va que no? No. Se va a tomar agua. Pues sí, imagínese, él pagan a tres cincuenta el kilo de botellas, y un, y, y para juntar un kilo no pesa nada. Entonces, imagínese, para comprar una coca de dieciocho pesos. Se costalillo ni pesa nada. Tiene que juntar, a ver, déjale hago la cuenta cuántos kilos de botella. A ver, dos. De dos kilos apenas son siete. De cuatro kilos son catorce. De tres kilos, diecisiete cincuenta. Tiene que juntar poquito más de tres kilos. De, de botellas para bebidas de comprar una coca. El maestro. Está bien llenador. ¿Eh? Esta torre está muy llenador. Está muy llenador, ya llenó. No. Ya llené. Qué bueno. Sentía en mi boca como bien agrega aquí hasta el cubo. Ajá. Todo se volaba llenado. Pero se acabase todo el pan, porque luego al rato va y se le olvida. No. Mire. Al rato nomás va y se le olvida y se le hace agrio. Mire. Acuérdese que le traje dos panes. Al rato ya se comió uno y le faltó otro. Ajá. Ajá. Me van a decirle a doña Esperanza que me compre toda la botella. Yo porque la quiero ahí. ¿Ah sí? Martín nomás dejó esos costales. Ajá. Están rompiendo. Ajá. 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 Me dan ganas de irme de aquí y allí. Ya llevé dos terrenos, pero qué tal si me corren de allí. No, pues lo corren, pues si no es suyo. Si no le dan permiso de vivir allí, la corren. Es mejor que se siga, es mejor que se siga quedando aquí donde ya le dieron permiso. Pues todos aquí cuando llueve se moja. Pues sí. Cuando llueve se moja. Es un techo que sí, no se moja. No, vale. Vamos aquí tampoco en el mío, es de Don Pastor, nomás que se fue a caer aquí. ¿Ah sí? Se cayó esta lámina. Oh, esa lámina se cayó. Se cayó con aquella otra. Ajá. Pero ya le quedaba mero abajo. Oh, ahí se quedaba abajo de esas láminas. Ajá. Ajá. Pues está peligroso que se quede, que se quede ya apachurrada de láminas. Ajá. Quizá le vio también una perra. ¿Vio también una perra? Sí. Perros perritos. ¿Tuvo perritos? Sí. ¿Y luego qué le hizo la perra? ¿Sabes a qué se haría? Se moriría la mascarilla. No sé qué se haría. Una perra ciega. Ajá. Cada rato venía y empezaba, y empezaba, y empezaba. Bien rey. ¿No sé? Ajá. Ajá. Ya llenó. Ya llenó, ya ve que usted dijo que quería los dos panes. Ajá. Ya ve, yo le dije, ¿va a querer un pan o quiere los dos panes? Pues dame los dos, pues le cumplí su gusto. Ajá. 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 A ver, las vacas nomás es una... Por aquí hay unas vacas también. Una bramadera de vacas oiga. Ajá. Ajá. Pero no paran de bramar las vacas. Ajá. 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 Mi mamá sí no me acuerdo, estaba como Lupe de Violeta, cuando estaba chiquiendo me mandaban a la alfaza y de los puercos y yo iba, Lupe esa ya está grande. Bueno y de qué murió su mamá dice? No más fue que se comió un puerco. No más fue que se comió un puerco, entonces es malo comer puerco. Ya no fue buena mejor que fue. Ya no fue buena? No. Y bueno y su papá de qué murió? No más de la pura tomadera. ¿No era borrachito? Estaba bien nuevo mi padre. Estaba bien nuevo y murió. No iba con él al rancho. Pues te iba con él al rancho? Sí. No más de la pura tomadera. Sí, pero tampoco no quiso dejar los vicios. ¿No quiso dejar los vicios? No. Eso es lo malo de ser uno tomador. Oye, ¿no vio los perritos de don Felipe cuando fue a visitarlo ayer? Sí, sí vi. ¿Sí los vio? Sí. ¿Vale que están bien bonitos? Sí. ¿Ya no más le quedan seis? Sí. Ya ve que el otro se le murió. Y ya empiezan a jugar. Sí. ¿Bien juguetones? Ajá. Ajá. ¿Cómo ve? Ajá. Ajá. Y las vacas parece hoy todavía. El gallo también. Siempre vienen para que esos carajos gallos. ¿No los gallos? Ajá. Pues vienen a buscar qué comer. A ver mi panecito. Está muy bueno. ¿Está muy bueno el panecito? Ajá. Ajá. ¿Se acabó los dos panes no? Ajá. Ajá. Qué bueno. Están muy buenas las toritas. y luego la torre bien buena imagínese hasta yo me acabo de hacer ayer Juan me dio un jarrote de leche que ahí Juan Martín me dio un jarrote de leche y me dio dos bolillos dijo Rigo dele en un jarro de leche quiero ir a Pozos a visitar a la Virgen de Guadalupe puede estar bien linda siempre me lleva dinero allí no siempre le lleva dinero la Virgen de Pozos miro está caminando hambre está bien buena la torre yo ya acabé ay Dios mío tenía mi boca amarga amarga que no podía ni estar bueno y por qué la tenía amarga que sabe la tenía como amargosa pero esa era de hambre entonces pues no había sanado noche no se no no nomás me tomé una lechita que me dio Martín me dio el jarrito casi lleno de leche o ayer ayer y ya me lo cojo ya me lo comí luego le digo tráeme tantita agua Martín que ya me andan a la fe muy bueno ese tolito entonces tener la boca amarga pues se va a haber sido de hambre se ha sido de hambre luego voy acá con los esos que me den me dan un taco de arroz yo me lo como con quesito las muchachas un día andaba el juegui y juegui se andaran peleando no andaba jugando las muchachas se le dan me miran y me da bien me van jugando ya lleno ya lleno ya lleno que bueno tengo esa bolsa para llevarle a don esperanza de mis pegas pero no he ido quizá aquí en la noche como que treno allá quizá que será pues sabe oye este terreno como quien dice esta abandonado no si por nadie viene para darle vueltas nomas usted lo cuida yo solo hago que usted lo cuida vamos a lavar usted lo voy a lavar de una vez el plato pues si lavelo para que no se pegue para que no se pegue el plato la tola en el plato casuelitas quien sabe de quien seran siempre me las ayo cuáles casuelitas pues estas no se muy buenas las tolitas ajá entonces si le gusta mucho la tola a mi si me gusta ah que bueno bendito sea dios que me dio la oportunidad de traerle de comer esta ya en prestacito al agua ajá